Te contaré mi historia Que he vuelto a nacer Mi vida era vacía Buscando el placer Hasta que algo nuevo Sucedió en mi corazón Vino un cambio a mi mente Ahora veo la luz Ahora he vuelto a nacer Ahora he vuelto a ver la luz Ahora le amo más y más Al que en la cruz murió por mí Nunca le dejaré Ahora sé de dónde vengo Ahora sé a dónde voy Ya no camino solo Pues tengo en quién confiar Encuentra a tu alma, maestro Que cambiará tu ser Él limpiará tu mente Y también tu corazón Ahora he vuelto a nacer Ahora he vuelto a ver la luz Ahora le amo más y más Al que murió en la cruz Por mí nunca le dejaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!